Yo sé bien que los sueños se van, que lo nuestro es un juego sin fin Que eres fría como un huracán, no te exige el olor del jazmín Tú no pierdes el tiempo en soñar, nunca nunca has besado una flor Todo el tiempo jugaste al ganar, tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es la soledad, no quisieron llorar tu corazón No escuchaste jamás una verdad, ni el amor te arrancó una ilusión Tú no sabes lo que es la soledad, tu conquista de amor no tiene fin No sentiste jamás la adversidad, ni te exige el olor del jazmín Tú no pierdes el tiempo en soñar, nunca nunca has besado una flor Todo el tiempo jugaste al ganar, tú no sabes lo que es el amor Tú no sabes lo que es la soledad, no quisieron llorar tu corazón No escuchaste jamás una verdad, ni el amor te arrancó una ilusión Tú no sabes lo que es la soledad, tu conquista de amor no tiene fin No sentiste jamás la adversidad, ni te exige el olor del jazmín Tú no sabes lo que es la soledad, nunca hicieron llorar tu corazón No escuchaste jamás una verdad, ni el amor te arrancó una ilusión Tú no sabes lo que es la soledad, tu conquista de amor no tiene fin No sentiste jamás la adversidad, ni te exige el olor del jazmín ¡Dum. 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 Gracias por ver el video